Este martes, la intensa onda de calor ocasionará temperaturas superiores a 40 grados Celsius en los estados del noroeste, norte y noreste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los estados afectados por esta onda de calor son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, en Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. Ante las altas temperaturas se recomienda a la población atender los avisos que emiten el SMN, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados. Por otra parte, la onda tropical 19, se localizará al sur de las costas de Jalisco, en tanto que el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico hacia el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica superior ocasionará el desarrollo de nubes de tormenta en zonas del occidente y sur del país. Mapa con el pronóstico del clima para este 24 de julio, SMN Mapa con el pronóstico del clima para este 24 de julio, SMN Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes potenciales de lluvia Se prevén tormentas puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Chiapas Lluvias con intervalos de chubascos en regiones de Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas Sonora, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos El organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó en su pronóstico por regiones que la península de Baja California mantendrá cielo parcialmente nublado En el Pacífico Norte el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales fuertes acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Sinaloa, así como lluvias aisladas en Sonora Ambiente muy caluroso y viento del sur y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Sinaloa En Pacífico Centro se espera cielo parcialmente nublado, por la tarde se prevén tormentas puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán e intervalos de chubascos en Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta Además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Nayarit a Michoacán Para el Pacífico Sur se prevé cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Chiapas e intervalos de chubascos Guerrero y Oaxaca Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región Con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta Además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero a Chiapas Cielo parcialmente nublado durante el día, registrará el Golfo de México Por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose intervalos de chubascos en Veracruz En la península de Yucatán se registrará cielo parcialmente nublado durante el día Por la tarde se prevén intervalos de chubascos en la región La Mesa del Norte tendrá cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales fuertes en Durango e intervalos de chubascos en Chihuahua En la mesa central predominará cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Puebla Y lluvias aisladas en Guanajuato y Morelos Con información del Servicio Meteorológico Nacional LSH Con información del Servicio Meteorológico Nacional LAS Imaginaos el Congreso en Casa de Lateral Música Gracias.